¡Bueno, bueno, 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 Stratos! ¿Qué pasa, compañero? ¡Eh, qué pasa! ¿Preparado para morir? Estamos aquí en Mortal Kombat X después de dos mil años. Tío, han puesto jugadores nuevos y no me deja verlos. Quiero ver aquí al... ¿Cómo se llama? A Jason. No, al de abajo. ¡Eh, que no he elegido! Voy a darle aleatoria a ver qué sale. Mira, al de abajo. Yo a mi chino dopao. Tú, tío, que me ha elegido a la pava esta. Oye, es buena, es buena. ¿Es buena? ¿En serio? Bueno, si la sabes usar. O sea que me vas a hinchar, ¿no? Si te hubieras pasado el modo historia, pues igual podrías haber jugado con ella. A ver, a ver. Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí en Mortal Kombat me gusta jugar así, contra gente real, ¿sabes? No contra gente virtual. Mira, mira. El chino este pega mucho al aire, pero después no reparte nada. ¿Seguro? No, no, seguro no. ¡Hola! ¡Venga, vamos! ¡Empezamos con el fubecito! ¡Vamos, vamos! ¿Este tiene armas o algo? Sí, sí que tiene. ¿Es la que tengo yo? ¿La de agente secreto? No sé. No sé qué tienes. Vale, ojo. Madre mía. Toma, toma. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. No te calientes con las cuerdecitas. A ver si empezamos con la mierda de Eli. ¡Vale! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Dios! Chaval. Chaval. ¡Cómo pillas, mía! ¡Pim, pam! ¡Pum, pam! ¡Toma! ¡Hachazo! Como a los conejos te ha matado ahí. Chaval, ¿cuánto tiempo sin recibir así, eh? Te veo frío, eh. Te veo frío. Estoy frío, estoy frío, hombre. Hace mucho tiempo que lo juego. Vale, vamos. Que te caliente. Chaval, por favor. Esta tía no hace nada. Está ensangrentada. ¿Ya ves? ¿Cómo has pillado? ¿Qué es la tía, chaval? Si es que no hace nada. La colega esta. ¿Qué es la tía, chaval? ¿Qué es la tía, chaval? La patadita de la muerte, eh. No. A ver, a ver, a ver. Esto hay que hacerlo... ¡Eh! ¿Eso? Ah, tú sabrás lo que habrás hecho. No, tanto, ahorro los botones, como siempre. Ya ha tirado un monje. ¡Vamos! ¿Has tirado un monje? Sí. Tío, ya, se te quede cierto ya, eh. ¿Qué cosa les ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Has sacado así un polvo del bolsillo y no ha hecho nada? Ya ves, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quieres pataditas? Eh, no. ¿Quieres pataditas? No, señor R2, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos! Estoy variando mis golpes, eh. ¿Vale? ¡Uf! Ya. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, uy! ¡Eh! No sé qué saca así, tío. Hace wish y no sé qué saca. ¡Vamos! ¡Eh! Es imposible, tío. Es imposible, tío. O sea, esta tía es malísima, pero malísima del cagallón. O sea, va, así que tienes un dragón en el cuerpo, normal que me ganes. Tal, soy el puto, amo. Es dragonfire. De todas formas, de todas formas te he dicho que estoy frío y esto me ha servido para calentar un poquito, eh. Voy a elegir otro luchador. Es que, tío, me ha pillado así en braga. Le da de elegir así aleatorio. Ha elegido la pava esta y normal, normal, normal. Quiero elegirme a alguien con el que tú, vamos, te mosquees, de verdad. Ah, pues no sé. Sorprende. Yo qué sé. ¿John Marston te gusta? Hostia, se me da un poquito de asco. ¿John Marston te mola o qué? O sea, me da asco en el sentido de que cuando le pilles el puntillo da asquito, eh. Ah, ahí está, ahí está la gracia, compañero. A ver a quién me escojo. ¿Te podrías escoger a Misco? No, me voy a escoger a esta, que me da mucho asco. A mí también me da muchísimo asco, tío. Y si te pasaras el modo historia te daría... Tira como un moco así asqueroso, tío, que flipas. Ese, ese moco, ese moco, ese que estabas viendo, ese. ¿Madre la prole? Ah, esta con mariposillas. ¿Como tú, mariposos? ¡Dios, tío! ¿Cómo chupa el gusano? ¡Qué asco! ¿Tú nunca has chupado gusanos? Eh, no. ¿Nunca has chupado un gusano? No. Yo tampoco. Pues, eh... Has dicho en plan de que sí, eh. Como si fuera algo normal y natural, eh. Pero no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es. A ver, yo no me acuerdo cómo se disparaba. Quiero ver cómo se disparaba con esto. Sinceramente no. Vale. ¿El qué? Que no te voy a dejar verlo. ¿Ah, no? ¿Qué? ¡Vamos! Estadte quietecito, eh. Mira, 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 que te saco las patas. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Girad moneditas! ¿Qué empezamos? Me llaman el monedas. Dios, chaval, venga. Estadte quietecito ya. Con las tonterías esas, eh. ¿Vale? ¡Qué pesadito estás con las pichitas, eh? Te sobran, eh. Te sobran fichas, me sobran, me sobran fichas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me llaman John Marston. ¡Baila para mí! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No! ¡Me ha enganchao, me ha enganchao! ¡Dios! ¡La mierda de las... ¡Dios! ¡Chaval! ¡Eh! No, me da asco. O sea, me está dando mucho asco, tío. ¡Es da grimilla, da grimilla, lo sé! Sí, 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 da mucha grima. ¡Toma, pelotillas para ti! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Pimba, pimba! ¡Vamos! ¡Pum, pum! ¡Chaval, te he ejecutado, eh! ¡Hole headshot! Te he ejecutado, chaval. ¡Que te ha un meque! ¡Baila, baila para mí! ¡Vamos! ¿Que ha un meque? Que te iba a ganar. Sí. El huevo me iba a ganar. Si lo sabes. Has llorado y todo. Estadte quietecito, Stratus. Que la liamos, eh. Sí, ¿no? ¡Eh! Tú, tío, no entiendo cómo coño me bloqueas en los ataques. Te lo digo en serio, eh. Hombre, porque hay que saber cubrir. Peón. ¿Qué dices de un peón? ¡Vamos! ¡Eh! Que digo que hay que saber cubrirse, campeón. ¿Qué dices de un peón? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Las avispas de la muerte, tú! Caldo de la muerte. ¿Qué caldo? ¿Las avispas? ¿Vamos? Eh, me estás tocando las narices ya, eh. Es que tengo que defenderme como pueda. Dios, me queman los brazos, en serio. Tú, tío. ¡Toma! ¿Estás querecito? ¡Un ratito! ¡Eh, ven aquí! Ven aquí que te enganches. Chaval, venga, venga, por favor. Dios, saca el corazón, chaval. Por favor. ¿Vale? ¿Vamos? ¡Toma! ¡No estaba ahí! Da igual, pero yo estoy aquí. Me cago en todo, tío. Me arden los brazos. ¡Qué malilla! ¡Uf! Por favor. Perfecto. Oye, 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 oye. Hay que empezar duro. Que somos compañeros. Sí, de Zelda. De Zelda. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, chaval! Te la he esquivado con mi propio ataque. Débora. Dios. ¿Qué pasa, eh? Por dentro, tío. Es que es azul. ¿Te ha gustado? Azul verdosa. ¡Eh! ¡Qué puesto lo puso sin querer! ¡Mierda! Vamos. ¡Eh! Pero si te... ¡Va, va, 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 va! Azul verdosa. Cago en la hostia. ¡Vamos! ¿Cómo comes plomo, chaval? Pero, tío. ¡Toma! Un tirito, un tirito y muerta, eh. ¡Hala! ¡Uy, casi! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Tío. A echar guatemalteco, eh. ¿Y ahora qué? ¡Mira! Bueno, bueno. Vamos empatados a combates, eh. Me ha dado un tiro en la boca, tío. Mira. Tengo un agujero en la boca. ¿Ves, eh? ¡Qué feo eres! Soy el puto amo. Bueno, vamos a desempatar, ¿vale? Venga, va. Que esto está siendo demasiado... empatador. De hecho, sé cómo puedo desempatarte. ¿Sí? ¿Cómo? En verdad no lo sé. Pero creo que sé. O sea, me la voy a jugar mucho, ¿vale? Me la voy a jugar. Sí, sí, me la voy a jugar. Tengo decidido. ¿Con quién te la vas a jugar? Cuéntame. Me la voy a jugar... Bueno, tú vas a mover fechas primero, pero me la voy a jugar con este. ¿Qué te parece, eh? Me congratula ese. Implacable me llamaban. No, cuanchino, tío. Los putos ataques a distancia es que los odio. Venga, vale. El ciego. Tío, no le voy a pegar con dos personas a un ciego, macho. Vale, pues Scorpion. Scorpion no tampoco. También tiene ataques a distancia. Ah, se siente. Vamos a darle aquí al atorio. Todo lo Scorpion, ¿cómo te va a matar? Scorpion me come todo lo que viene a ser el niño de arriba. Madre mía. Todo lo pequeño, ¿no? ¿Qué dices, tío? Madre mía. El ombligo no, por favor. A ver, Stratus. ¿Estás preparado para que te lance niños? Por favor. Chaval. Vale, 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 vale. Vamos. Me llamaban el lanzaniños. El lanzaniños. ¡Vámonos! Hola, chaval. Vamos. Empezamos bien. Eh, ven aquí, campeón. Voy para allá. ¿Qué querías? Vale, a ver, estoy probando, estoy probando, estoy probando. ¿Cómo se lanzaba el niño? Así, vale. Hasta luego. Es que es un niño, ¿eh? Sí, tío. Le he mandado a la excursión. ¡No! ¡Vamos! Chaval. Ven aquí, hombre. Eh, no, 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 no. Toma. Tío, estáte quietecido ya, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Que toma. Te lo podría haber esquivado, pero no he querido, ¿eh? Ya. ¡Dios! Toma el gancho. Chaval, pero si no puedes contra eso, tú. Sientes demasiado grande, macho. Madre mía. ¡Tira al niño, tira al niño, tira al niño! ¿Vamos? Eh... Toma, la zancadilla de la muerte. ¿La zancadilla de la qué? Esta. Vale. Esa sí. Esa sí que la de la muerte. Dios mía, como salgo de la tierra, chaval. Ya veis, como las ratas. ¿Vamos? Vamos, ven. Ven. Voy para allá. ¿Quieres tragar agua? No, ¿quieres tragarla tú? ¡No! Vamos. Pinchito. Estáte quietecito. Ajá, toma. Así, pim, pam. ¡No! Así, pim, pam. Venga, traga tierra. No había salido de ahí, pues para adentro. Y ahora... El pincho del chiquillo. Dios, los ojos como se le han hinchado. Se han hinchado las galándulas esas sudoríparas. Sí. ¿Vale? Eh, dale, que te llevo la mierda de la cuerda. Ven aquí otra vez. ¡Voy para allá! Voy otra vez. Pero quiero que vengas como a mí me gusta que vengas. Así. Putillo, macho, que porculito, eh. ¡Eh, no! Al niño no. Míralo. ¡Niño! ¿Qué? Tío, quiero tirar al niño. ¡No, no, 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 no! ¡Qué caro! Arrodillazos. Arrodillazos me he matado. Tío, eres bueno. Mira que puedo hacerte cosas. No, pues arrodillazos. ¿Vale? Vamos, vamos, vamos. Toma. Tenía que haber saltado otra vez más. ¿Cómo te gusta mi zancadilla, eh? ¿Cómo te gusta comer niño, eh? Sí, ¿no? ¡Vamos! Toma, chaval. ¿Se le ha quitado la máscara? Ah, ¿no? A este nunca se le quita la máscara, chaval. Bueno, al mío sí. Cuando vas a hacerle esto, sí que se le quita. ¡Otra vez el ganchito! Sí, señor. ¿Cómo te gusta tragar ganchitos, eh? El ganchito de los huevos. Y las espaditas también. ¡Eh! Relájate un poco ya, hombre. Relájate un poco. Te veo que te estás alterando mucho. Y eso no es vuelo para ti, Stratus. Ya. Te quiero que te tranquilices un poquito. Venga, para abajo. Un chaval. Tirar niños, eh. Tú, tío. Es que no puedo hacer nada contra la mierda de la cuerda, tío. No puedo hacer absolutamente nada contra eso. Ven aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No te he dado! ¿Pero qué me estás contando? ¡Sí te he dado con el último ataque! ¡Eh! ¡Qué flipo, chaval! ¡Madre mía! ¡Pero sí te he dado, tío! ¡El puto escorpión! ¡Sí te he dado, tío! ¡Me cago en todo! ¿Por qué he cubierto? ¿Eh? No porque me he cubierto, digo. ¡Chaval! ¡Chaval! Te he ganado, eh. Si te he dado en el ataque de los huevos. Deja que te hayas cubierto que no. ¡Sí te he dado! ¡Gado! ¡Na, na, na, na!